saludos amigas y amigos de qué belleza de oferta bienvenidos a su canal de cupón favorito en puerto rico y esto es más bien una clase para que ustedes no les suceda esto mis amores quiero dejarles claro y les voy a hacer este ejemplo con la producto de fusión fórmula esta oferta cuando a lo mejor usted vea el vídeo no existe este vídeo lo estamos haciendo este ahora qué día estamos hoy el 3 de diciembre pero puede ser con cualquier oferta voy a agarrar fusión fórmula de ejemplo ya que veo que tiene tax de liquidaciones ok esta oferta dice en este momento compre dos fusión fórmula cosmetic en la compra de dos obtenga 10 de extra box válido hasta el día 3 hasta hoy de diciembre porque perfecto usted agarra dos de ellos la realidad es que están aquí vamos a suponer que bueno habría que verificar esto porque puede ser esto un glitch o que no esté contando esto de cométicos pero bueno vamos a irnos mejor entonces algo lo más económico que yo veo aquí en este display tú 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 creo que son esos mismos close close de 899 si pues supongamos que usted va a agarrar dos de ellos por los dos va a pagar 8 8 16 7 18 otro más los taxes perfecto y va usted va a pagar 18 más los taxes y le van a devolver 10 le van a quedar entonces por 10 dólares así cobrar cada uno pero si usted ve este tiquecito de clearance de cualquier por ciento tenga 20 30 40 a 5 lo que sea este producto que usted está agarrando con esta liquidación no aplica para esta oferta lo que quiero decir es que si usted piensa que llevándose dos productos de 5 89 liquidación el extra box le va a imprimir no va a para ningún lado así que si usted quiere hacer esta oferta asegúrese en la cajita roja que el producto no esté en liquidación porque entonces no le va a imprimir eso no califican así que mis amores esto es una clase bien sencillita y lo mismo pasa para cualquier cosa compré 15 compré 2 compré este 3 lo que sea si usted ve esto o no está en el precio regular no le va a imprimir el extra box y va a tener que devolver la transacción a menos que realmente usted quiera comprar este artículo en este precio porque le hace falta así que para un que no no le pase eso usted también pendiente y no olvide siempre de darme de activar de suscríbete no te pierdas ninguna de estas bellezas de oferta chao